8 de enero de 2024, probablemente el primer vídeo de contenido de verdad, o había hecho alguno ya, no sé, había hecho alguno, no sé, bueno, pues voy a trasplantar un olivo acebuche, acebuche o olivo, pues la hoja parece olivo, pero yo juraría que es un acebuche, no sé. Pues, este árbol es una donación que se ha hecho a Caerwen para que veamos cómo se resuelven estos casos, un árbol que se muere. Mira, voy a ser muy hostil, no, no es hostil, no es hostil la palabra, pero lo que voy a decir es muy malinterpretable, nunca mi intención va a ser polemizar, pero yo lo digo, soy responsable de lo que yo diga, no de lo que tú interpretes. Muchas veces cuando se nos secan todas las ramas de abajo y nos quedamos solo con el mocho de arriba, recurrimos al literati. El literati es mucho más que un recurso de un árbol que seca todo lo de abajo y se queda el ápice, ¿no? Un clásico en árboles de tendencia a picar muy fuerte, que a lo mejor se descuida un poco el crecimiento, desarrolla mucho por arriba y lo de abajo se debilita, suele pasar. ¿Qué hacemos? Literati. Y ya está, es como el amigo fiel que nunca falla, ¿no? Pero hay otras veces que nos pasa lo contrario, que nos pasa lo contrario y pasa mucho en árboles como los acebuches, los olivos, que tienen esa tendencia maravillosa de coger mucha fuerza por abajo. ¿Qué hay ahí? Un pajarito en un bolsillo, qué gracioso. De coger mucha fuerza por abajo a base de chupones y debilitan la parte de arriba. No es este el caso de lo que ha sucedido, pero sí puede pasar. O que se nos seca el árbol entero y el árbol brota solo por abajo. Bueno, pues tenemos esta opción. Es decir, el literati no es un árbol que se nos muere por abajo y se nos queda solo el mocho. El literati es una opción de diseño como otra cualquiera. O sea, lo que vamos a hacer aquí sí es un recurso de un árbol que se nos muere entero y hay un chuponcito que brota abajo. A calama, 100%. Olea, ¿vale? He visto comentarios de gente que me dice, David, ¿por qué gastas bolsas para eso, no? ¿Por qué no lo utilizas directamente del saco y así te ahorras las bolsitas? No tengo sacos. Yo cuando llegan a lo mejor 10, 15, 20 sacos, los hago todo bolsitas y son bolsas a granel que se venden aquí. De todas formas, creo que es muy bueno para mi empresa que veáis que las mismas bolsitas que vosotros compráis son las que utilizo yo aquí. No es que yo utilice una y te venda a ti otra. No, no. La misma que te vendo a ti es la que utilizo yo. Lo mismo que con el alambre. El alambre que te vendo de uso profesional es el mío, el que yo utilizo. No tengo el alambre barato para ti y el bueno para mí. Estás comprando lo mismo que ves aquí en los vídeos. Creo que eso es muy buena señal. Bueno, pues, ¿por qué no utilizo del saco grande? Porque no tengo sacos grandes. Normalmente los gasto y los convierto en bolsitas. No tengo ningún saco grande. Y no te preocupes porque aquí todos los plásticos se reciclan. No se tira nada donde no se debe. ¡Oh! Vale. Aquí sí que sí. Voy a hacerle las puntas. Esto va a promover que la raíz brote de atrás. Y aquí sí que sí. Tengo que hacer un muy buen anclaje porque tiene mucho peso arriba y cero raíces. Entonces aquí me tengo que lucir con el anclaje. A ver. Tú por aquí. Y tú por aquí. Y no me vendría de más un tarugo de madera aquí. Que calzara aquí un poco. A ver. Esto me han dicho que era una camiseta de gimnasio. ¿Qué dices? Esto fuerte en verdad. Veni, vidi, vinci. Veni, vidi, vinci. Veni, vidi, vici. ¿Qué significa? Yo la sé, yo la sé. Vine, vi y vencí. ¿Quién lo dijo? También me la sé. Pero esa te la dejo a ti. Perfecto. Vale. Solo tiene raíces aquí atrás. Que son las que están alimentando a este chupón de aquí. Hoy os voy a dar una pequeña charlita de diseño. Design talk. Mirad. Os voy a explicar una cosa que es súper interesante y que necesitáis saber. Y es que. Cuando se da estos casos. Tenemos. Tenemos todas las posibilidades que se nos ocurran. Pero hay dos clásicos. Entre los clásicos para hacer aquí. El primero es el auto tanuki. Ese caso os lo mostré en un vídeo que hice en Japón. Haciendo una visita al museo de bonsai de Kunio Kobayashi. Shun Kaen. Siempre que me confundo con Kou Kaen. Que es el del señor Fujikawa. Y en el vivero este de Kobayashi. En el museo de bonsai de Kobayashi. Que por cierto tenía una foto allí con Leonardo DiCaprio. Me gusta Leonardo DiCaprio. Hace poco he visto el. El lobo de Wall Street. Peniculón. Largo. Duraba como tres horas. Pero peniculón. Aparte me dio ideas de negocio. Llegué a la conclusión de que quería ser rico y tener un yate. Un yate vale. Lo llamaría vale. Sería el yate vale. Bueno. Tenemos la opción de hacer un autotanuki. Coger este plantón. O uno de los muchos que están saliendo por aquí. Hacer aquí un canal por ejemplo. Y ahora meterlo por aquí. Y volver a rehacer el árbol. Siendo un tanuki. Y el que el plantón sea de la propia planta. Es un recurso válido. Y tenemos otro recurso. Que para mi gusto es más romántico. Porque cuenta una historia. Y es con este arbolito de aquí. Hacer un gonzai. A esta altura. O a esta altura como si fuera un padre hijo. Con el padre muerto. Lo siento. Yo soy huerto no de padre. O sea no estoy haciendo mofa ni nada que se le parezca. Digo lo siento por lo crudo que pueda sonar. ¿No? Ha echado una corteza nueva entera. O sea esto es corteza de prunus. Esto no es el núcleo de la planta. Y a mí esto pues. Pero bueno. Sería como un padre hijo. El padre está muerto. Y el hijo es el que sale adelante. ¿No? Naturaleza. Ley de vida. Repito. No estoy haciendo mofa. Ni comentarios cocosos. Y padre falleció. O sea no estoy bromeando con el tema. Pues eso. Podríamos hacer una especie de padre hijo. Donde el árbol padre. Se seca. Y el hijo pues lo puedes hacer a esta alturita. O hacerlo como si estuviera vivo el padre. O sea si el padre está a esta altura. El hijo hacerlo aquí. Y dejar solo vivo uno. Y es un árbol que cuenta una historia. Y a mí eso de que un bonsai cuente una historia. Me atrae mucho más. Que un recurso quizás más aparente. Pero menos romántico. Al final del día. El bonsai es un arte. Y tenemos muchas opciones. Y a mí la opción. De hacer un hijo abajo. Me seduce mucho más la idea. Repito. Esto no sería un diseño padre hijo tal cual. Sería como un árbol vivo. Con mucha madera muerta al lado. Y ya está. ¿Vale? ¿Dónde podemos ver un ejemplo muy claro de ese recurso? Kimura. Kimura. Hay un árbol de Kimura muy famoso. Un hiper de Kimura súper famoso. Os voy a contar la historia. Y la historia es que a Kimura. Imagínate que este es el árbol de Kimura. Ya le gustaría Kimura. Sergio, gracias. Imagínate que este es el árbol de Kimura. Y traía el verde vivo aquí arriba. Pero toda la parte de abajo estaba muriéndose. Entonces el árbol estaba retirando la savia de abajo hacia arriba. La raíz había muerto. Entonces la parte de aquí arriba se mantenía viva. Mientras que todo esto de aquí se iba secando poco a poco. Llegaría el punto. Esta parte de aquí se deshidrataría y se moriría. ¿Qué hizo Kimura? Como genio que es. Le hizo un acodo aquí. Aquí sacó raíces y le dio la vuelta al árbol. Y lo que era el ápice vivo que iba a morir ahora está abajo. Y lo que eran las raíces forma la madera muerta de arriba. ¿Lo entiendes? Lo repito. El árbol tenía un mocho vivo aquí pero la raíz estaba muerta. Entonces esta parte iba a terminar secándose. Antes de que se secara le sacó raíces. Le dio la vuelta al árbol. Y plantó abajo la parte verde con las raíces. Y todo lo que eran las raíces muertas las dejó arriba. Eso fue el principio de un gran bonsai que podéis ver a día de hoy con este aspecto. Eso es lo que hizo Kimura. Ese árbol cuenta una historia. Me gusta. Podría haber recurrido a otro millón de cosas. Es Kimura. Es el dios en la tierra del bonsai. Puede hacer lo que le dé la gana casi. Casi siempre le va a salir bien. Y esa idea me gusta, me seduce mucho más que la de hacer un canal aquí y auto-tanuquearlo. No me gusta la idea del auto-tanuque. De hecho si quisiera hacer un tanuque con este árbol podría eliminar esta parte de aquí. Hacer el canal y meterle un hito y gawa que luciría mucho más. Unas copas verdes sería dentro de la lentitud de las dos especies. Sería quizás un poco más rápido incluso. Y el resultado sería mucho más llamativo que hacer un auto-tanuque. Las dos opciones son válidas. Las dos opciones son válidas. Yo elijo hacer un arbolito aquí que cuente una historia. Y mi opción es la más desagradecida de las dos. ¿Por qué? Yo puedo hacer un canal aquí con el grosor de este árbol. Tengo herramientas para hacerlo. Hago un canal aquí y este árbol lo integro aquí inmediatamente. Ya llega hasta aquí. O sea, ya llegaría hasta aquí. Ya es cuestión de sacarle lápices y empezar a sacar ramitas. Y en cuestión de 2, 3, 5 años tendría un árbol ya con su ramificación primaria. Su ramificación secundaria luciría. En este caso, para conseguir un buen grosor de este tronco, Dios te ayuda. Y muchos años. Tengo que empezar ya a... Bueno, ahora mismo esta rama se queda como lápiz de sacrificio. El lápiz de suyo sería aquí para que se meta hacia adentro. Tengo que ir zigzagueando, haciendo cambios de líder, todo para que esto tenga un grosor digno para representar un arbolito que llega a lo mejor aquí a esta altura. Como esto tiene peso hacia allí y este tiene que ser equilibrado, pues hago el peso hacia este lado. ¿Vale? Y como digo siempre, pues es una cuestión de opciones y es bonsai. Y el bonsai es arte. Y el arte es una cuestión también muy de gustos personales. A mí el guernica no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero un bodegón mono. Y no por eso quiere decir que sea un mal trabajo. Bueno, pues eso. A ti, oye, pues a mí no me gusta nada tu elección, David. Me gusta más la de la auto-tanuki. O a mí me gusta mucho más tu elección, David. No me gusta la auto-tanuki. Cuestión de opciones, cuestión de gusto y cuestión de decisiones. Cada quien es libre de hacer con su bonsai como quiera. Es más, no soy yo persona de dar consejos. Siempre recurro más a lo que yo haría. Pero lo que yo haría si fuera tú... No, en serio. Pero sí te voy a aconsejar, desde mi posición de persona que llevo muchos años haciendo bonsai, es que hagas el bonsai como te guste a ti. Porque no tienes que demostrarle nada a nadie. Si no vas a ir a una competición, te da igual lo que la gente opine, lo que esté de moda, lo que se lleva, lo que no se lleva. Hubo una vez un comentario que me dijo alguien de... Es que el bonsai que has diseñado es un diseño muy obsoleto. No existen diseños obsoletos. No existen opciones y gustos. Y para gustos, colores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Haz el bonsai como te guste a ti. Haz el bonsai para ti. Y no para demostrar nada ni para quedar bien con nadie. Porque esto es un hobby y es para disfrutarlo. Un abrazo enorme. Y hasta el próximo vídeo. ¡Que sí! El riego. El primer riego por inmersión. Que salgan todas las bolsas de aire, los gases viciados, todo. El arbolito. A mí me gusta mojarle todas las hojas en el primer riego. Es una manía mía. No es necesario. Y a partir de aquí ya regamos solo el sustrato. No mojamos las hojas. Y no mojamos el tronco. Porque la madera muerta tiende a ponerse mohosa. Verde. Y ya no por verde que es una cuestión meramente estética. Sino porque empieza un proceso de podredumbre que es innecesario. Vamos a regar solo el sustrato. Sin mojar la madera muerta. Sin mojar la madera viva. Y sin mojar el verde de las hojas. Para no afectar a la succión del agua mediante las raíces por evaporación. Un abrazo ahora sí. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!